va a ser que vamos a jugar la penúltima sesión a pacman me voy a concentrar mucho 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 y apretar así muchos lados entre seis o a ver si consigo superar por lo menos lo que ya mi objetivo es ese vamos a buscar un candidato para la semana que viene porque el lunes en cuanto acabemos pacman y acabe la votación de los que hay ahora mismo pues el lunes ya haya un candidato y la gente pueda pueda se juegue lo que se apetece lo que se apetezca por votación yo lo que quiero es que se juegue con gusto y ahora si esa es mi intención por los que estén jugando que jugamos con la mayoría no la mayoría digo tener que jugar algún título da igual que sea bueno o malo que tenga a nivel técnico pesto 7 a ver si elegís cobra no se va a jugar cobra no no porque yo di el juego ni nada que el juego está roto entonces es una estupidad si pasará eso para se coge otro que funcione para que un título sea proponible da igual el género da igual o sea da lo mismo que sea una aventura conversacional si tuviese alguna forma de medir el avance se puede jugar perfectamente e incluso de estrategia no siempre y cuando que tenga a punto por ejemplo el sin city echar una partida al amstrad en cualquier clase de equipo y más mucha gente que enciende el ordenador desde que se levanta hasta que se acuesta no lo apaga o muchas veces no lo apagan pues echar una partidilla se tarda nada se tarda absolutamente nadie además se puede jugar en clase en casi cualquier dispositivo y una de las cosas buenas de los juegos clásicos del videojuego clásico es que no necesitas mucho tiempo para para jugar una partida y meterte en ese micro mundo en el mundo paralelo que te ofrecen sino que es inmediato jugabilidad inmediata muy arcade se pueden definir así el videojuego clásico satisfacción inmediata porque muchas veces pues no había ni tiempo ni capacidad técnica sino simplemente había que ir al meollo tarjetas gráficas con un rtx hombre si te cambia de tarjeta pues que sea ya con tecnología que pueda aprovechar lo nuevo no entonces vamos a buscar tarjeta pero yo no entiendo pero vamos a ver si aquí ponen 300 euros porque luego cuando entramos pone de repente 340 serán mentirosos vamos vamos fijaos que ponen este precio de referencia yo no sé cuándo fue esto esto cuando fue precio recomendado si los cojones precio recomendado esta gráfica tendría que estar a esta altura desde que salió tendría que estar por debajo de los 200 entre los 200 y los 150 ahí lo dejo ahí es que esta tecnología y esta tarjeta es muy pero que muy antigua o sea tiene ya tres años no o cuatro hombre ya lo que sí que ha cambiado unos meses para cada que está disponible antes no estaba ni disponible una cosa flipante 2600 euros esto para cada vídeo 8 gb 12 no sé que tiene especial esta versión de los 2600 pero joder 2600 2600 se ha imaginado si os compréis esto y tenéis un equipo de hace pues no sé que hace cosa de seis años que tampoco es tanto porque la inversión es grande cuando te compras un ordenador cuando te compras esto para aprovecharla bien prácticamente tienes que cambiar todo el equipo incluso el propio monitor siquiera aprovechar la tarjeta pero es que yo veo unos precios que son altísimos para 2600 yo creo que está de entrada a la rtx que se supone que éste ya se queda de gama media aunque tiene modelos que dicen que pueden competir con la siguiente generación con la 40 60 y todas esas nuevas que han sacado ahora las 10 lo sigo viendo súper caro y ésta no está disponible no a tener gasto y luego el tema de la fuente yo por ejemplo tengo una fuente bastante potable de 850 yo siempre me las compro grandes porque no quiero tener problemas por si empiezan a enchufar usb es como un loco que es que yo yo muchas veces tengo ahora mismo tengo 1 2 3 4 5 6 7 creo que tengo 11 dispositivos chupando energía a la placa a través de usb entonces aparte de eso si tengo la tarjeta gráfica cada una 1060 que hombre gasta tampoco es una brutalidad pero gasta y no quiero tener problemas con la fuente digo que me sobre mucho que me sobre por si quiero enchufada de todo ahora si te compraste el ordenador limando un poco el gasto es probable que te tengas que cambiarte la fuente cuando te compres una tarjeta gráfica con rtx que chupan que chupan que de gusto a ver las precios oficiales es curioso que las precios oficiales a partir de los 2000 euros o sea está está casi la 490 que yo creo que la más bestia está más barata que la que hemos visto las dos mil 60 y ya que hemos visto por lo que sé cuantas 500 pero esto que mierda es o sea no sé que tiene esto de especial pero joder yo miro la tecnología rtx porque el cambio se nota muchísimo sí que hay un escalón a nivel de realismo y bueno se siente no una generación nueva dice comprarse área anteriores a la serie 30 ahora la serie 30 que digamos que es la actual no está en el presente la 40 tendré que saber el futuro no hay que esperar que baje un poco que mira la 40 80 de 12 gigas a partir de 1100 euros eso muy bruto es un sueldo son un sueldo y un poco más de un sueldo eso no tiene sentido gastarse eso ahora de la 30 80 que sea potable es que me parecen carísimos yo la 30 ni la miro o sea yo ahora mismo no pienso ni acercarme a la 30 porque me parece una exageración o sea no hay justificación no tengo justificación para gastarme dinero en eso con todo lo que tengo por jugar porque al fin y al cabo esto no es para trabajar no es para jugar comprarse área anterior a ver que vamos a echar un vistacillo y bueno fijaos la 30 80 que es la más potente creo hay uno 30 90 vale ahora mismo 750 yo luego lo de la variación y todo eso de eso yo no entiendo mira esta la que pone a retar aquí pero luego hay que tener mucho cuidado porque yo sé que hay de 20 60 hay algunas que no que no van bien nada bien tiene algún problema no sé exactamente el problema no no investiga a fondo pero que no merece la pena que por lo visto es mejor no cambiar a esa generación oa ese modelo concreto ahora estos precios yo los veo excesivamente caro y para ser a ver de qué año es esto pero si vamos a comprar ahora poder y fijar este modelo y luego aparte ahora seguramente de aquí a los más a empezar a salir muchísimas ofertas de este tipo de tarjeta hay que tener mucho cuidado porque son de minería muchas que tenían granja de minería creo que el negocio o sea agotado o se ha ido tomas por culo por completo el tema de la minería o ha cambiado a otro tipo de encriptación modo o de trabajo de minería o sea yo no me cambié de tarjeta ahora mismo ni loco dentro de una masa ahora que ha venido este bajón y gracias a dios ha ido a tomas por culo el negocio de minería pues sí que me esperaría seguro que de aquí a unos meses saldrán buenas ofertas ahora esto yo lo veo una locura yo lo veo una locura y ahora que han sacado porque han estado retrasando mucho la salida de las áreas nuevas precisamente por el tema económico actual o sea sea se ha atrancado se ha bloqueado el avance de las generaciones por el tema económico o sea no interesa sacar tantas nuevas tarjetas gráficas cuando esta es la que a mí me gusta la que yo siempre he pensado digo pues si pego el saltito la 3060 sería 463 eurito amigo muy bruto muy bruto esta la cosa pues esta es la tarjeta que yo me compraría para para renovar la que tengo vale ahora mismo yo estoy jugando a los juegos a 1080 no me molesta en absoluto esa resolución me gusta bastante el problema que mi pantalla 4k por el tema del trabajo del diseño gráfico pues no va más de 60 entonces tampoco le voy a exigir yo mi tarjeta más de 60 frames cosa que a ver la diferencia brutal entre una cosa y otra hay una diferencia brutal verdad yo por ejemplo no la voy a notar nunca en la vida porque es que mi monitor no puede con esa frecuencia y porque mi monitor yo lo comprado pensando en imagen estática o sea la imagen estática los monitores de diseño gráfico de ilustración o para hacer trabajo de imagen no necesitan un refresco de pantalla tan grande sino otra clase y no de ventaja entonces yo yo pensaría en ese modelo si hay algo equivalente a esto que baje de los 300 euros estaría bien o sea cien euritos menos yo yo esto si no cien euros un poco más tú te puedes comprar esta que veas por el precio razonable que digo yo qué pasa con un alias pareja que es lo que pasa que ellos te pueden decir que está comprobado que es nueva incluso vale el problema que viene aquí es que tú no te puedes fiar de esto vale porque está claro que la diferencia tan brutal de precio entre una y otra es que seguramente ha estado en una granja a ver dice gigabyte no sé qué no sé cuánto uno vendido dice dice la descripción de artículo de rete que es bueno lo del de y es importante luego mirar las características pero a veces para 3.0 bla 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 reloj esto cuánto gasto hay que tener un cuidado con esto y a ver no te nadie te va a vender una 30 60 que en todos lados vale 400 o 500 euros por la casi la mitad o sea muy raro hay que buscarle la vuelta y dice pues costos adicionales bla 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 bueno a ver este es el precio que yo buscaría yo por ejemplo pues investigaría a ver si hay alguna forma de saber qué clase de tarjeta que garantía me dan prolongado vale 682 que brutalidad bueno pues se supone que es la a ver cuál es la de área exprés acá tenemos muchísimo cuidado de gigabyte es de la de sir la de g a ver la ensambla gigabyte osc 8 gb a ver la 11 8 gb esto es el coñazo donde cuando estás buscando piezas y cuando pasan unos años que cambia tecnología un montón cambia el hardware un montón y tienes que volver a aprender las cosas ya, un piñazo compras ahora, no, quiero ver la información en Amazon está a 682 tú malla, que tenés ojos avisados, aparte de luego saber qué modelo quieres y lo que te gustaría si te compras pero que no quiero comprar 700, 600 esto es nuevo y está muy claro que no puede ser que la diferencia de precios sea nueva 557 y fijaros los precios actuales que se acercan aquí en último lo venden a 600 en PC Componente a 623 y luego nos vayamos aquí, a nuestro que ruido y pone 244 que por qué te puedes arriesgar desde luego porque a lo mejor está del 20 de la tarjeta ahora esto no sé qué garantía tiene garantía esto siquiera porque tampoco es mala idea a ver, esta es la lotería y jugarte 244 euros es, oye, una apuesta bastante gordota a ver, esto tiene una clase de garantía valoraciones, cero por supuesto ahora esto lo vende un tío que tiene una granquilla artículo más bendito, comentarios, productos de este estilo actualmente pues está claro que el más tontito que busque tarjetas gráficas nuevas pues se va a encontrar con sorpresas de estas oh, que precio tan barato pero que sepa lo que hay de verdad ¿no? que son tarjetas usadas pero con ganas ¿vale? bueno, pues así está el mundillo del tema de la tarjeta esta que sería una tarjeta media pues hemos visto que el precio oficial con garantías con una tarjeta que sea nueva y precintada pues estos son los precios 500, 591 sigue siendo menos que hace unos meses que prácticamente esta misma tarjeta pues se iba a más de los 1200, 1300 yo he visto más, más precios más altos las áreas más altas de esta gama pues yo creo que llegamos a los 2000 creo que han bajado mucho, claro en relación a hace unos meses pero sigue siendo la tecnología que debería de estar muchísimo más barata más barata porque se supone que todo yo creo que más o menos la 3060 a lo mejor la Xbox Series X la tiene un poquito, es un poquitín menos potente que esta no sé, no estoy seguro pero yo creo que más o menos sería el nivel, ¿no? y con un equipo sería que en teoría son 500 euros más luego con todos los demás componentes entonces, joder, es que solamente la tarjeta 600 yo lo veo una brutalidad lo veo una locura y estoy seguro de que el mercado pues de una forma o de otra pues se tiene que equilibrar no es tan rápido ni tan inmediato pero el mercado normalmente si la gente no está enferma de la cabeza pues se equilibrará tarde o temprano, ¿vale? entonces yo esperaría un poco yo esperaría un poco y además como ya han sacado forzado las nuevas series está claro que el que tenga pasta y se quiere gastar mucho dinerico pues van a ir a la serie más potente, ¿vale? ya lo estamos viendo por ahí, ¿no? que también es como el nivel de vida la gente se compra tarjetas flipantes tienen unos equipos de la NASA, ¿no? de la NASA, pero de la China porque la NASA ya se ha quedado pobre pues y de repente te quedas con exacto, ¿pero esto qué es? va a jugar a lo mejor a los Bumi y al Super Mario Bros a ver qué es lo que comentan dice... ah, pues esto es de ayer de allá y como que no lo vi hola a todos desde nuestra organización tenemos el placer de anunciar el CPC Retro Dev 2022 la décima edición del concurso de creación de videojuegos Amstrad de la Universidad de Alicante como siempre nos gustaría invitarlos a todos a poder participar en el concurso pues muy rico este año para conmemorar los 10 años de la CPC Retro Dev queremos rendir homenaje a Lárcenas Legacy ganador de la primera edición de CPC Retro Dev en 2013 bueno, chupo, esto también queda una especie de tupper está disponible para descargar bueno, se entran todos los juegos para descargar también hemos abierto una fase de sponsor si quieres patrocinar el concurso contáctanos a través de nuestro correo electrónico CPC a ver, aquí yo siempre he visto un conflicto porque el concurso o es privado o es de o es de la universidad ¿vale? o tiene subvención pública o o tendría que buscar su supervivencia a través de lo de lo privado yo opino que esto debe ser privado si tú creas un concurso no debería tener la sección especial la sección especial de los alumnos ¿vale? y si está abierto todo el mundo debería ser privado porque el problema de que sea público es que entonces tienes que meter alumnos o tienes que meter gente que esté matriculada en la universidad de Alicante con alguna excusa entonces yo que sé yo no yo a veces pienso que hay aquí un poco de contradicción pero como funciona y creo que es la vanguardia muchas veces lo que se presenta se presenta aquí o se presentaba es la vanguardia de la máquina a nivel de programación y teniendo en cuenta el año que es ¿vale? no les quito mérito lo que pasa que bueno hoy en día están a la voz de gigantes casi todo lo que se presenta ahí o sea están a la voz de muchísimos años de trabajo de otras personas que ofrecen su trabajo entonces bueno a ver que hay más ya comentamos lo del gerente la nueva versión que hay que echarlo en vistazo es una mejora ¿vale? del original han cogido código del original y lo han y lo han mejorado ¿no? le han metido le han ido añadiendo mejora entonces pues es interesante no es un remake porque un remake se supone que rehacer desde cero pero pues tiene muy buena pinta el gerente es un juego que le tiene mucho cariño más en la última época la última época es cuando cuando ha explotado cuando ha explotado el tema del gerente que la gente lo ha descubierto porque es un programa hecho yo creo que estaba hecho en Basic uno de estos que parecía que es algún lector de alguna revista porque así se hacían muchas veces las revistas hacían concursos y decían enviarnos vuestros programas y muchos programadores han salido así que en su casa han programado han mandado programas a las revistas y las revistas que estaban normalmente financiadas por editoras de videojuegos que querían publicitarse han bicheado y dicho este tío vale y las llamas le han ofrecido trabajo creo que Rafael Zico empezó así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!